Capítulo 1 de Lamentaciones de Jeremías, versión Reina Valera. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 1 ¿Cómo está sentada sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amadores. Todos sus amigos le faltaron. Volvieronsele enemigos. Fuese Judá a causa de la aflicción y de la grandeza de servidumbre. Ella moró entre las gentes y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las solemnidades. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes afligidas. Y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos cabeza. Sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus niños fueron en cautividad delante del enemigo. Fuese de la hija de Sion toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto. Y anduvieron sin fortaleza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas sus cosas deseables que tuvo desde los tiempos antiguos. Miraronla a los enemigos y escarnecieron de sus sábados. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Sus inmundicias en sus faldas. No se acordó de su postrimería. Por tanto, ella ha descendido maravillosamente. No tiene consolador. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Y ella ha visto entrar en su santuario las gentes, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas, para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de la ira de su furor. Desde lo alto envió fuego en mis huesos, el cual se enseñoreó. Ha extendido red a mis pies. Tornóme atrás. Pusome asolada, y que siempre tenga dolor. El yugo de mis rebeliones está ligado por su mano. Enlazadas han subido sobre mi cerviz. Ha hecho caer mis fuerzas. Ha me entregado el Señor en sus manos, contra quienes no podré levantarme. El Señor ha hollado todos mis fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar mis mancebos. Como lagar ha pisado el Señor a la virgen hija de Judá. Por esta causa yo lloro. Mis ojos, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mi Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Sion extendió sus manos. No tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus enemigos lo cercasen. Jerusalén fue en abominación entre ellos. Jehová es justo, que yo contra su boca me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis mancebos fueron en cautiverio. Di voces a mis amadores, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, que estoy atribulada. Mis entrañas rugen. Mi corazón está trastornado en medio de mí, porque me rebelé desaforadamente. De fuera deshijó el cuchillo. De dentro parece una muerte. Oyeron que gemía, y no hay Consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal. Se han holgado de que tú lo hiciste. Harás venir el día que has anunciado, y serán como yo. Entre delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros, y mi corazón está doloroso. Fin del capítulo 1 Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Capítulo 2 De Lamentaciones de Jeremías Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2 ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Destruyó el Señor, y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Deslustró el reino y sus príncipes. Cortó con el furor de su ira todo el cuerno de Israel. Hizo volver atrás su diestra delante del enemigo. Y encendióse en Jacob como llama de fuego que ha devorado en contorno. Entezó su arco como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario. Y mató toda cosa hermosa a la vista. En la tienda de la hija de Sion derramó como fuego su enojo. Fue el Señor como enemigo. Destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios. Disipó sus fortalezas. Y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y lamento. Y quitó su tienda como de un huerto. Destruyó el lugar de su congregación. Jehová ha hecho olvidar en Sion solemnidades y sábados. Y ha desechado en el furor de su ira rey y sacerdote. Desechó el Señor su altar. Menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Dieron grita en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. Extendió el cordel. No retrajo su mano de destruir. Hizo pues. Se lamentara el antemuro y el muro. Fueron destruidos juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las gentes donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Sentaronse en tierra. Callaron los ancianos de la hija de Sion. Echaron polvo sobre sus cabezas. Ciñeronse de saco. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Rugieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿Dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, Derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sion? Porque grande es tu quebrantamiento como la mar, ¿Quién te medicinará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, Y no descubrieron tu pecado para estorbar tu cautiverio, Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, Silbaron y movieron sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, Diciendo, ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura? ¿El gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron sobre ti su boca, Silbaron y rechinaron los dientes. Dijeron, ¡Devoremos! ¡Cierto, este es el día que esperábamos! ¡Lo hemos hallado! ¡Vímoslo! Jehová ha hecho lo que tenía determinado, Ha cumplido su palabra que él había mandado desde tiempo antiguo, Destruyó y no perdonó, Y alegró sobre ti al enemigo, Y enalteció el cuerno de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, ¡Oh, muro de la hija de Sion, Echa lágrimas como un arroyo día y noche! No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, Da voces en la noche, En el principio de las velas. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a él, Por la vida de tus pequeñitos, Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, Y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres su fruto? ¿Los pequeñitos de sus crías? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis mancebos cayeron a cuchillo. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, No perdonaste. Has llamado, Como a día de solemnidad, Mis temores de todas partes. Y en el día del furor de Jehová, No hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, Mi enemigo los acabó. Fin del capítulo 2 Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Capítulo 3 De Lamentaciones de Jeremías Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox Está en el dominio público. Capítulo 3 Yo soy el hombre que ha visto aflicción en la vara de su enojo. Guióme y llevóme en tinieblas, Mas no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó contra mí y cercóme de tóxico y de trabajo. Asentóme en oscuridades, Como los ya muertos de mucho tiempo. Cercóme por todos lados. Y no puedo salir. Agravó mis grillos. Aún cuando clamé y di voces, Cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra tajada. Torció mis senderos. Como oso que acecha fue para mí, Como león en escondrijos. Torció mis caminos. Y despedazóme. Tornóme asolado. Su arco entesó. Y púsome como blanco a la saeta. Hizo entrar en mis riñones las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo. Canción de ellos todos los días. Hartóme de amarguras. Embriagóme de ajenjos. Quebróme los dientes con cascajo. Cubrióme de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz. Olvidéme del bien. Y dije, Pereció mi fortaleza. Y mi esperanza de Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Del ajenjo y de la hiel. Tendrálo aún en memoria mi alma. Porque en mí está humillada. Esto reduciré a mi corazón. Por lo cual esperaré. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová. Dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le buscaré. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. Sentarase solo y callará, porque lo llevó sobre sí. Pondrá su boca en el polvo, por si quizá hay esperanza. Dará la mejilla al que le hiriere. Artarase de afrenta, porque el Señor no desechará para siempre. Antes, si afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo de sus pies todos los encarcelados de la tierra. Hacer apartar el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo sabe. ¿Quién será aquel que diga, que vino algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? ¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado, y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira, y nos perseguiste. Mataste, no perdonaste. Te cubriste de nube, porque no pasase la oración nuestra. Raedura y abominación nos tornaste en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron sobre nosotros su boca. Temor y lazo fue para nosotros. Asolamiento y quebrantamiento. Ríos de aguas echan mis ojos, por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron casa como ave, sin por qué. Ataron mi vida en mazmorra, pusieron piedra sobre mí. Aguas de avenida vinieron sobre mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído a mi clamor, para mi respiro. Acercástete el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Tú has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Tú has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira. Yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Dales ansia de corazón. Tu maldición a ellos. Persíguelos en tu furor, y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Fin del capítulo 3 Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Capítulo 4 De Lamentaciones de Jeremías Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4 ¿Cómo se ha oscurecido el oro? ¿Cómo el buen oro se ha demudado? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sion, preciados y estimados, más que el oro puro. ¿Cómo son tenidos por vasos de barro, obra de manos de alfarero? Aún los monstruos marinos sacan la teta, dan de mamar a sus chiquitos. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de teta, de sed se pegó a su paladar. Los chiquitos pidieron pan, y no hubo quien se lo partiese. Los que comían delicadamente, asolados fueron en las calles. Los que se criaron en Carmesí, abrazaron los estercoleros. Y aumentóse la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento, y no asentaron sobre ella compañías. Sus nazareos fueron blancos más que la nieve, más lustrosos que la leche. Su compostura más rubicunda que los rubíes, más bellos que el zafiro. Oscura más que la negrura es la forma de ellos, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque éstos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Fueronles comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió fuego en Sion, que consumió sus fundamentos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles. Fueron contaminados en sangre, de modo que no pudiesen tocar a sus vestiduras. ¡Apartaos, inmundos! Les gritaban. ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡No toquéis! Cuando huyeron y fueron dispersos, dijeron entre las gentes, ¡Nunca más morarán aquí! La ira de Jehová los apartó. No los mirará más. No respetaron la faz de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún nos han desfallecido nuestros ojos, tras nuestro vano socorro. En nuestra esperanza aguardamos gente que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos. Que no anduviésemos por nuestras calles. Acercóse nuestro fin. Cumpliéronse nuestros días, porque nuestro fin vino. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron. En el desierto nos pusieron emboscada. El resuello de nuestras narices. El ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las gentes, fue preso en sus hoyos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Aún hasta ti pasará el cáliz. Embriagarte has y vomitarás. Cumplido es tu castigo, oh hija de Sion. Nunca más te hará transportar. Visitará tu iniquidad, oh hija de Edom. descubrirá tus pecados. Fin del capítulo 4 Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Capítulo 5 De Lamentaciones de Jeremías Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5 Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Ve y mira nuestro oprobio. Nuestra heredad se ha vuelto a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Nuestra leña por precio compramos. Persecución padecemos sobre nuestra cerviz. Nos cansamos y no hay para nosotros reposo. Al Egipcio y al Asirio dimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y son muertos. Y nosotros llevamos sus castigos. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien de su mano nos librase. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan delante del cuchillo del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron por su mano. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron los mozos a moler y los muchachos desfallecieron en la leña. Los ancianos cesaron de la puerta, los mancebos de sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestro corro se tornó en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay, ahora de nosotros! Porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sion que está asolado, zorras andan en él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidarás para siempre de nosotros? Y nos dejarás por largos días. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Porque repeliendo nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Fin del capítulo 5 Fin de Lamentaciones de Jeremías Versión Reina Valera Narrado por Claudia Barrett www.bosical.com 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 www.com Gracias por ver el video